Doctor, en casa vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el coronavirus. Usted ha escuchado de este virus que hoy día genera alarmas a nivel mundial. Vamos a conversar hoy día junto al doctor Roger Miranda, urgenciólogo de la clínica METS. Gracias por estar hoy día con nosotros. Para hablar de un virus que no es nuevo. Este virus data de la década del 60 y se han descubierto varios tipos, ¿no es cierto? Pero hoy día nos llama mucho la atención esto, ¿no? El tener este virus y la gente está muy desesperada, angustiada porque el virus pueda llegar a todos los rincones del mundo. Explícanos un poquito, ¿te parece? ¿De qué tipo de virus estamos hablando? Bueno, los coronavirus son virus que nos han acompañado ya de hace un buen tiempo. De hecho, no es primera vez que un coronavirus hace noticias. Antiguamente, no hace mucho, el SARS asustó harto a la gente también por la elevada mortalidad que tenía y la fácil propagación que tuvo. Afectando a una gran cantidad de gente y generando mortalidad como del 10%. En este caso, el 2019 BCO, como le dicen, es un virus que empezó, se cree, en unos mercados de la ciudad de Wuhan, en China. Exacto. Y producto de la interacción entre distintas especies animales que comparten el mismo tipo de virus, se producen nuevas mutaciones al integrarse este virus en células del mismo huésped. Por ejemplo, puede ser que hayan tenido un cerdo con una gallina, como lo que pasó en el H1N1, y que el virus se haya combinado junto con una cepa de coronavirus humana y haya generado un nuevo virus que sí afecta al humano. Claro. Esto no se sabe muy bien en este caso, pero estos virus nuevos son una nueva amenaza para el ser humano en el sentido de que no estamos preparados para su comportamiento, no estamos preparados como especies. Entonces, estamos enfrentándonos a un bicho nuevo que genera una nueva respuesta inmune y genera también una respuesta que puede ser un poco más lenta y, por ende, genera casos más graves. Ahora, dentro, nosotros hablamos de cepas, pero son como familias. Es una nueva cepa, creo que es la novena cepa, la séptima, perdón, la séptima cepa. O sea, es porque hay estudios sobre el coronavirus, se conocía el coronavirus, no es que haya aparecido de la nada un virus nuevo, digamos, como especie como coronavirus no se conoce. Pero esta es una cepa nueva. Frente a lo que tú señalabas, entonces, está la ciencia expectante a cómo es el comportamiento. Pero ya tenemos personas que están reportadas infectadas y personas que han muerto por esto. ¿Qué daño, para que la gente entienda bien, qué daño es el que produce en el cuerpo, en el organismo, este virus? El coronavirus es un virus que actúa principalmente sobre el aparato respiratorio, generando síntomas parecidos a los síntomas de una gripe. Pero en algunos casos, y no se entiende muy bien cuáles son los factores asociados a los casos más graves, puede generar neumonías virales. El problema de las neumonías virales es que cuando son muy, muy graves, el tratamiento antibiótico no mata al bicho, los virus no mueren con antibióticos. Y el tratamiento ideal es soporte. ¿Soporte hasta cuánto? El problema está en que el soporte adecuado para una neumonía grave, grave, no solamente ayudarle al paciente a respirar bien, sino a veces hay que suplir la función del pulmón. Las herramientas para esto son recursos súper limitados y es por eso también que están asociados a más mortalidad. Claro, me estás hablando de asistencia ventilatoria, después ventilación mecánica. Y después algunas cosas que se llaman ECMO que ya son más raras. Que son más raras, pero finalmente es un organismo que se puede fatigar, son estructuras que están fatigando. Ahora, cobra gravedad e importancia porque cuando afecta a grupos etarios que son más débiles, que están inmunodeprimidos, adultos mayores, por ejemplo, o recién nacidos, o niños muy pequeños, población que está en alto riesgo. Incluso pacientes, por ejemplo, que estén con alguna afección de tipo bronquial crónica. Pacientes fumadores, pacientes cuya capacidad respiratoria y ventilatoria ya es más deficiente. Sí, los pacientes que tienen alguna limitación crónica a flujo de ellos son más propensos a hacer infecciones más graves. Y ya como lo dijiste, adultos mayores y personas que pudiesen tener algún problema en sus defensas, inmunocomprometidos, personas que están recibiendo algún tratamiento tipo quimioterapia. Ese tipo de pacientes son subgrupos que podemos asumir que son pacientes de más riesgo. Hablemos del contagio, ¿sabes por qué? Porque con esto se generan falsas alarmas y también muchas especulaciones. Entonces, si bien hoy día escuchaba y decía a la gente, oye, ten mucho cuidado porque no recibas ningún paquete que venga de China, porque cualquier envío que te llegue podría traer esta cepa. Entonces, creo que es súper importante nosotros llamar a la calma, a la tranquilidad y también informarle a usted cómo se produce el contagio. El contagio de los coronavirus se produce principalmente como la mayoría de las infecciones virales respiratorias, es decir, por contagio por gotitas. Las gotitas de flujo son unas gotitas que se mantienen en suspensión en el aire y que en general permiten el contagio entre personas que estén más cerca de un metro. Entonces, cada vez que hablas o toser peor, expulsa estas gotitas con la carga viral. ¿Qué es lo mejor para prevenir esto? Porque no siempre vamos a estar en contacto directo con las gotitas por cercanía, pero a veces también podemos encontrar las gotitas, por ejemplo, en una baranda, en algo así, y podemos pasar después a tocarnos, digamos, la cara y adquirir el virus. Entonces, las medidas de prevención estándar son usar el aseo frecuente de manos para evitar, en el fondo, tocar estas gotitas y después llevárselas a la boca. Usar mascarilla es una recomendación no tan fuerte, en el sentido de que las mascarillas no duran mucho tiempo como útiles. Y lo más importante, o lo que se ha hablado principalmente en la Organización Mundial de la Salud como factor de riesgo, es estar en contacto con alguien que haya estado en la ciudad donde partió, en Wuhan, o haber estado en Chile. Entonces, es poco probable que uno se encuentre, por ejemplo, en la micro con una persona que haya tenido esto y que no haya avisado o que no haya generado algún síntoma de alarma previamente. Y en eso, el tiempo de incubación, desde que tengo el contacto, por ejemplo, hasta que empiezo a hacer los síntomas de la enfermedad, ¿cuánto podría pasar? Se habla de 14 días. De 14 días. Claro, y esos tiempos son tiempos ventanas. En el fondo, la persona no tiene síntomas, ya puede empezar a hacer una carga viral importante, y esa carga viral se puede pasar a otra persona, y así se van. De hecho, tenemos, fíjate que hay un diagrama ahí, hay un video que muestra un poquito cómo se producen estas contaminaciones, cuando hablamos de las pandemias, cuando un virus se va transmitiendo de una persona a otra y va arrasando no solamente el país, sino que también el continente. Esperemos que no sea el caso, pero es importante entender que un virus puede generar y puede ser una amenaza para la salud de las personas. Y esto, fíjate, como tú decías, entre un viaje, personas que viajan de China a otro país, de ese país se produce la contaminación y todo. De hecho, ya hay el primer caso, entiendo, reportado en Estados Unidos. Entonces, ahí te das cuenta un poquito. Y eso, mira, eso muestra, en una cámara bastante rápida ahí, cómo el virus va generando mutaciones, producto de los viajes, ¿no es cierto? Se empiezan a producir, se expande, ¿no es cierto?, este virus a otras latitudes. Y empiezan ahí, fíjate, empieza a marcarse el mapa ahí en... En rojo. Claro. Con los sitios afectados, sí. Aviones, barco, que se están moviendo ahí y se empieza a producir la contaminación en distintas partes del mundo. Ojo que, respecto a, por ejemplo, esto de los paquetes que pudiesen llegar de China, es poco probable que puedan ser un vector. En general, los virus tienen, o los coronavirus, no son muy resistentes al medio ambiente o de estar expuestos al medio ambiente por sí solos, sino que necesitan de ser transportados a través de un vector vivo. Un ser humano, por ejemplo, contagiado, que tome un vuelo desde China hasta aquí, podría ser más un factor de riesgo para adquirir el virus, que, por ejemplo, recibir un paquete en tu domicilio. Y aclaremos, además, que un virus, como tú bien decías, necesita un organismo vivo para estar, para replicarse, para crecer. Claramente, cuando un virus está en la superficie de una mesa, puede vivir una cierta cantidad de tiempo, pero después muere. Es decir, no tiene la suficiencia como para existir fuera del cuerpo humano. Por lo tanto, lo que tú decías muy bien, y eso es para aclarar y calmar a la población también de que ningún paquete que viaje va a poder llegar, obviamente, con el virus a afectarlo a usted. Muchísimas gracias por estar hoy día, conductor, con nosotros en el programa. Por supuesto. En el área de un tema que es muy importante para la población y llevar tranquilidad a usted que está viendo el programa. Siempre las medidas de cuidado son importantes, pero no extrememos, porque al final nos preocupamos y nos vamos a enfermar de otra cosa, pero menos del virus. Siempre lavense en las manos y al toser, tápense con el co así, de esta forma. Exacto. Consejos muy importantes para prevenir. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!